En este vídeo vamos a aprender el concepto de variable. Vamos a ver para qué sirven las variables en un programa y vamos a ver cómo utilizarlas para conseguir realizar un pequeño proyecto que vamos a utilizar a lo largo de este vídeo. Las variables no son más que un contenedor, un lugar en el que podemos recordar un valor. Pensemos en un post-it o una nota que pongo en la nevera para acordarme de la lista de la compra. Una variable cumple ese objetivo en un programa. Me permite apuntar en la variable cierto valor, pongamos un número, y posteriormente puedo recordar el valor que he apuntado consultando el valor de la variable. Variable, por lo tanto, lo vamos a asimilar en esta analogía la nota que pego en la nevera para acordarme de la lista de la compra. Bien, vamos a crear un proyecto en el que queremos que cada vez que pulsemos con el ratón sobre un objeto, sobre nuestro gato, aparezca un mensaje diciendo el número de veces que hemos pulsado sobre el objeto. De forma que queremos que Scratchi, el gato, cada vez que pulsemos sobre él, diga me has pulsado una vez. Si pulsamos otra vez con el ratón sobre él, diga me has pulsado dos veces. Y así. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, detectar que estamos pulsando con el ratón sobre el gato. Para eso vamos a utilizar una instrucción de las de la carpeta de eventos que es al cliquear este objeto. Fijaos que es un sombrero, al igual que al presionar bandera verde o al presionar la tecla espacio. En este caso es al cliquear este objeto. Y aquí vamos a poner la instrucción que le haga al gato, estamos escribiendo código para el gato, decir el mensaje de cuántas veces nos han cliqueado. Para que pueda decir algo, ya sabemos que tenemos esta instrucción. Por ahora vamos a escribir simplemente el texto que queremos que diga. Me has pulsado... El número de veces que sea por ahora, como no sabemos cómo hacer eso, pues ponemos me has pulsado una vez. Y hacemos que esto lo diga durante dos segundos. Este programa tan simple ya hace algo. Vamos a verlo. Si lo arrancamos, cada vez que pulsamos, al cliquear sobre este objeto, el gato dice esto. Bueno, ya tenemos una parte del programa. Vemos que se comporta bien porque si pinchamos en otra zona que no es el gato, no ocurre nada, puesto que este sombrero quiere decir al cliquear sobre este objeto. Si pinchamos sobre él, vemos que vuelve a sacar el mensaje. Bien, en realidad nosotros queremos que diga cuántas veces se ha pulsado sobre el objeto. Para eso vamos a echar mano de las variables. Lo que vamos a hacer entonces es, cada vez que pulsemos sobre el gato, vamos a apuntarnos en una variable que nos han pulsado una vez más. Para eso necesitamos la variable, necesitamos la nota de la compra que pegamos en la nevera. En la sección de datos podemos crear nuevas variables. También podemos crear listas, pero no vamos a trabajar ahora con listas. Una lista sería una variable en la que hay varios datos. La lista de la compra sería un buen ejemplo. Nosotros solamente necesitamos una variable en la que haya un número apuntado, que es el número de veces que han pulsado sobre el gato. Pulsamos sobre crear una variable y vemos que nos sale esta ventana en la que podemos darle un nombre a la variable. No le vamos a llamar lista de la compra, le vamos a llamar número de veces, que se yo, num veces. Esta variable va a estar accesible, por defecto, vemos que está seleccionada esta opción, para todos los objetos. Solo hay un objeto en nuestro programa. Si hubiera varios objetos, podemos decir que la variable la puedan usar todos los objetos o que solo lo puede usar un objeto que tengamos seleccionado. Además, podemos tener variables que se guardan en la nube y se guardan en el servidor de Scratch. De forma que el programa, tras terminar, si vuelve a arrancar, puede mantener, conservar el valor de la variable. Veremos que eso en ocasiones nos puede interesar y en ocasiones no. Luego volveremos sobre ello. De momento dejamos seleccionada esta opción. Le damos a OK y nada más darle a OK vemos que nos aparecen aquí unas cuantas instrucciones relacionadas con nuestra nueva variable, num veces. Una de ellas es un monitor. Ya hemos visto monitores. Ahora tenemos un monitor de la variable num veces. Lo seleccionamos para, por ahora, tener aquí el valor de nuestra variable mientras que hacemos nuestro programa. Fijaos que nuestro problema ahora, una vez que tenemos la variable, es cada vez que hacemos clic sobre el objeto, queremos que se incremente en uno el número de veces que hemos pulsado. Es decir, que la variable no ponga cero, sino que ponga uno y luego dos cada vez que pulsemos aquí. Por otro lado, querremos utilizar el valor que haya en la variable para que el mensaje no diga me has pulsado una vez, sino que diga me has pulsado una, dos, tres, o el número de veces que haya apuntado en la variable num veces. Para poder hacer estas acciones con la variable tenemos estas instrucciones. La instrucción fijar nombre de variable num veces a un valor, hacer en este caso, hace que apuntemos en la variable cierto valor. Pensemos en la variable, recordemos la analogía como un post-it o una nota en la nevera. Pues fijar num veces a un valor es apuntar ese valor en el post-it de la nevera, en la variable. Esta otra instrucción, cambiar num veces por uno, lo que hace es incrementar en el valor que pongamos aquí el valor de la variable. De forma que si nuestra instrucción es cambiar num veces por seis y la ejecutamos hará que se incremente en seis unidades el valor de la variable num veces. Vamos a ejecutarla pulsando sobre esta instrucción. Le he dado dos veces y vemos que ha pasado a valer seis y luego doce y si le vuelvo a dar dieciocho. Cambiar num veces le suma este valor a la variable. También admite números negativos. Si ahora le pongo menos dieciocho, como aquí tenemos el valor dieciocho, cambiar num veces por menos dieciocho será dieciocho menos dieciocho, cero. Cero. Devolvemos esta instrucción. Por último, tenemos esta instrucción que sirve para que el monitor aparezca o desaparezca. Mostrar y esconder. Si le damos, aparece el monitor, como ahora ya estaba, pues no pasa nada. Si le damos, lo esconde. Le damos, aparece. No nos interesa ahora esta instrucción ni esta otra. Vamos entonces a modificar nuestro programa para, en primer lugar, que haga uso de la instrucción cambiar num veces de forma que cada vez que demos clic hagamos clic sobre el objeto se incremente en uno el valor de num veces y como hemos visto que esta instrucción es la que nos sirve para esto, pues la ponemos aquí. Ahora, cada vez que hagamos clic sobre el objeto se va a cambiar num veces por uno y va a salir nuestro mensaje que luego tendremos que hacer algo para que funcione como queremos. Vamos a comprobar cómo se comporta el programa después de añadir esta instrucción. Arrancamos el programa y ahora vemos que cada vez que pinchamos se cambia, se incrementa en uno la variable, ha pasado a valer uno y se muestra el mensaje. Luego, si vuelvo a pinchar otra vez se va a cambiar por uno, como ahora vale uno, pues uno más uno, dos y saldrá el mensaje. Vemos que ahora vale dos y si vuelvo a pinchar vemos que vale tres porque cada vez que pincho aquí, que pincho en el objeto, se ejecuta este programa al cliquear este objeto, se incrementa en uno la variable y sale el mensaje. Pues ya tenemos una buena parte de nuestro programa terminada porque ya la variable va guardando el número de veces que hemos pulsado o que hemos hecho clic sobre este objeto. ¿Qué nos faltaría? Pues únicamente modificar este texto para que en lugar de escribir siempre me has pulsado una vez lo que es mentira, pues que muestre el texto de me has pulsado lo que digan un veces veces. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos en la carpeta de operadores una instrucción que nos sirve para concatenar o unir un texto y otro texto. Nosotros queremos que salga siempre me has pulsado me has pulsado y ahora que aquí en lugar de poner esto ponga el número de veces pero el número de veces es lo que diga la variable para eso la usamos para apuntar ahí cuantas veces nos han pulsado. Si nos vamos a datos tenemos aquí este monitor que podemos arrastrar y colocar aquí la instrucción a unir va a pegar va a juntar me has pulsado con lo que haya apuntado en nuestro post-it en la nevera o sea nuestra variable num veces y una vez que tenemos esto es un texto unido a este otro texto lo sustituimos aquí en lugar de que diga esto el gato que diga esto otro decir me has pulsado y el número que sea durante dos segundos nuestro programa está terminado vamos a ejecutarlo he dado la bandera verde y ahora cada vez que pulsamos me has pulsado lo que diga 7 y si le doy otra vez me has pulsado 8 y 9 porque siempre cada vez que pulsamos aquí se ejecuta este programa que incrementa en 1 la variable y ahora une el texto me has pulsado con lo que haya en la variable num veces aquí vamos modificando el valor de la variable num veces aquí lo vamos consultando leyendo vamos a la nevera y leemos lo que dice la variable ahora ya que hemos terminado el programa podríamos quitar de aquí el monitor lo deseleccionamos y nuestro programa funciona casi casi perfectamente ¿por qué digo casi casi perfectamente? ¿qué ocurre ahora si paramos la ejecución del programa y lo volvemos a arrancar? imaginemos que han pasado tres días lo hemos parado lo hemos vuelto a arrancar y pinchamos sobre el gato y que dice me has pulsado 10 veces pero si habíamos parado el programa quizás nos interesa en este caso que cuando paramos el programa y lo volvemos a arrancar si pinchamos una primera vez en esta nueva ejecución el número de veces que nos diga que se ha pulsado el gato sea 1 y sin embargo pinchamos y dice me has pulsado 11 veces se acuerda del valor que tiene la variable ¿por qué es esto? habíamos visto que cuando creamos la variable podíamos guardar su valor en la nube aunque paramos el programa y luego lo volvemos a arrancar el valor de la variable en un veces sigue en la nube y por eso se acuerda de cuántas veces lo hemos pulsado desde que se arrancó el programa la primera vez ¿qué es lo que le faltaría a este programa para que cuando paremos el programa y luego vamos a arrancar siempre empiece inicializado a cero el número de veces que lo hemos pulsado? pues precisamente la inicialización vamos a hacer que cada vez que arranquemos el programa utilizando el sombrero bandera verde el valor de la variable en un veces se inicialice a cero fijamos el valor de un veces a cero ahora cada vez que paremos el programa y lo volvemos a arrancar se va a ejecutar al presionar la bandera verde se va a inicializar en un veces se va a fijar su valor a cero y entonces cuando cliquemos por primera vez en la nueva ejecución del programa se sumará uno a cero y por lo tanto pasará a valer uno la variable en un veces y el mensaje dirá me has pulsado una vamos a comprobarlo como ahora tras haber hecho esto si paro el programa y lo ejecuto y pincho me dice me has pulsado una vez vemos con el monitor que lo que hay en un veces es uno si paro el programa y lo arranco vemos que al inicializarse en un veces pasa a valer cero finalmente para concluir vamos a hacer que el mensaje que da el gato no diga me has pulsado y el número sino el que queríamos inicialmente y es me has pulsado el número y ahora veces hemos aprendido que unir nos sirve para concatenar o juntar un texto y otro texto en este caso lo que haya en la variable en un veces bueno pues podemos hacer que además se le una el texto detrás que diga veces sencillamente con otro unir en el primer parámetro ponemos esto y aquí ponemos veces unimos primero me has pulsado con el número de veces y ahora ese resultado lo unimos con el texto veces vamos a dejar un espacio en blanco para que el número no nos aparezca pegado a este texto lo devolvemos a decir y comprobamos que ahora efectivamente el mensaje es me has pulsado una veces dos veces tres veces bueno este programa todavía tendría un problema y es que la primera vez que pulsamos nos dice me has pulsado una veces en breve vamos a aprender cómo solucionar este problema con las sentencias condicionales con las sentencias con las sentencias